Muy buenas a todos, soy Maverick y esto es Overwatch Y bueno chicos, habéis comentado que haríamos un vídeo subiendo de nivel 9 al 10 Pero he tenido un problema, se me ha apagado el ordenador justo haciendo la grabación O sea, había grabado, estábamos grabando que estaba haciendo ya el paso del nivel Como veis ya soy nivel 10, pero se ha calentado el ordenador y se ha apretado Ya sabéis que tengo problemas con el calor de mi ordenador y es que se calienta de repente y pum, peta Lo tengo puesto con el acondicionado y el ventilador Y aún así se calienta y peta Así que, no sé, lo llevaré al técnico a ver cuando puede mirármelo Porque llevo tiempo queriendo llevarlo, pero por unas cosas o por otras nunca he podido Y nada, pues como veis ya tengo una caja de botín La vamos a abrir después de jugar una partidita por lo menos Vamos a echar una partidita Y a ver qué tal, partida rápida Lo siento mucho, pero es lo que hay Como ya sabéis, había dicho que cada 10 niveles subiría un vídeo para el Road to Star ¿Vale? O sea, el próximo vídeo ya será, que veáis, de Road to Star Será a nivel 20, ¿vale? De subiendo del 19 al 20 Igualmente, ya comenté, lo digo porque hay gente que se queda con dudas en el directo Que subía hace un par de días Y es que seguiré subiendo vídeos de Overwatch ¿Vale? No va a ser siempre solo únicamente para los niveles 10, 20, 30, 40, ¿vale? Para el Road, sino que subiré también vídeos sueltos Así que estar atentos y haré también evidentemente algún que otro directo Cuando me apetezca Así que estar atentos porque seguiremos teniendo Overwatch No solo para el Road to Star Y nada, vamos a esperar a ver si nos encuentra partida Ok Vamos a darle A ver Lo ideal sería Quiero comentaros que lo ideal sería Que yo a lo largo de esta serie tuviera Por ejemplo, tres mains Tres personajes con los que pudiera jugar bien Indecentemente En este caso vamos a ir al ataque Me voy a pillar Viendo lo que se está pillando la gente Voy a pillar la Tracer, ¿vale? A mí, os comento Lo que me gustaría llevar sería la Tracer El Junker Que es el de las Granadas Y la Mei ¿Vale? Porque creo que Para atacar la La Tracer puede ser muy buena O por lo menos para liarla bastante Para defender Mei me cogería, ¿vale? Que es esta tía Uh, ya Oh, ya Y luego el Junker Lo tenía ahí como A medio medio, ¿no? Por ejemplo, si alguien se coge a mi Tracer O a la Mei Pues siempre el Junker Siempre va muy bien Para limpiar zonas Así que De la de cual con esos tres Pero veremos De todas formas no es algo que Uh, me he cambiado la virilla Uh Hay que dejarle que pierda un poquito aquí De murir No Uf Me he quedado muy vendido, tío ¿No hemos pillado nosotros o no? Es que no sé, tío Yo estaba ahí con tres Y no sé lo que estaba haciendo mi equipo Vale, en fin Esto simplemente es para Para eso Porque quería subiros a una partidita, ¿vale? Con nivel 10 Y así aprovecho y lo hago Vamos para allá Vale Con la Tracer lo que pasa es que me llevo Guau Me llevo un montón de asistencias Cuando realmente he puesto en marca como eliminaciones ¿No? Me ha puesto como dos eliminaciones ya Pero es que yo solo veo como asistencias, tío No sé Pero bueno No me gusta mucho Y ya lo he comentado muchas veces Que no me gusta mucho el sistema de Que tiene ahora mismo Overwatch De De contarte las muertes Asesinatos y cosas de estas Porque No me parece justo, ¿sabes? Si yo mato a alguien ¿Por qué le tiene que dar A otro tío La muerte también, ¿no? O sea, simplemente por eso Te lo he puesto como asistencia y tal No sé ¿No lo ha matado? Wow Me diría que había muerto Ahora Vamos, dale ¿Dónde vas tú? Vale Me da igual matarla ahora así de primera Prefiero preservar el punto No irme a una trampa segura Lo estamos haciendo bien así, aguantando Qué mal, tío No, otra vez, no Vale Detrás mía, tío Se ha tirado en su normal Vale, vale Qué bueno, tío Me ha encantado Uy Otra vez ¿Cuántos tienen, tío? Son dos Ah, vale Uh, 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 uh Que me congela Vale, aire, aire, aire Tiene ese, tío Tirando la última Desde allí Qué buena, tío Me da gusto, tío Cuando le toca un Un equipo bueno Estaba viendo Esto se me comió un dragón Pero estaba viendo Que tampoco somos Un nivel tan alto Bueno, nosotros tampoco Pero Ya me entendéis Bien Segunda ronda Qué está pasando por ahí Estáis viéndolas Vale, aquí nos vamos a cambiar Me voy a coger ahora Por ejemplo El Junkrat ¿Vale? Para que veáis lo que decía Que ese también es muy bueno Desatas mucho el caos Y para esta zona Viene bien Sí Dos ¿Yo tengo el pride o qué? A ver Los normales Me da cuenta de la importancia De tener un Lucio Un Lucio en el equipo Lucio Como en el otro juego Vale Voy a hacer aquí Un poquito de Pap, 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 pap Pesado, tío Pesado Mi compañero De amistades Y me encanta este Porque quita muchísimo daño Tienes que acertar con la bola También es verdad El daño que quita Es increíble Eh... Vamos a hacer una cosilla Por aquí De un tiro me ha matado, tío Está muy roto ese personaje Tenía la vida entera Y me ha matado ¿Cómo me ha matado, tío? De un tiro ¿Qué tira ese, tío? De repente Ese disparo no es normal, ¿no? No sé Esta bomba es para ti Eh... ¿Papado este? Ah, vale ¿Qué pasa aquí? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Pum, pum, 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 pum! Ah, toma por uno ¡Eh! Me ha matado uno Bueno, no pasa nada ¿Qué pasa, tío? Estoy aquí Ah, vale Normalmente te ponen la cámara de repetición Nos está yendo un poco raro Vamos para allá Vámonos Mis enemigos ¿Para nosotros? Sí Bien, bien Estamos aguantando muy bien ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Métete, métete, métete ahí! ¡Métete ahí, métete ahí! ¡Ahí estás! ¡Je, je, je! ¡Uy, coño! ¡Me la llevo! ¿Qué coño me está dando? ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! El Iván este dando la vuelta, tío ¡Qué cerro! ¡Pero que se da la vuelta todo el mapa, eh! ¡No se ha ido por ahí, no! ¡Se ha ido por el otro lado! Venga, va Vamos Chicos, chicos Como puede ser Tienes tres personas vivas Y nadie ahí cubriendo Pero bueno Viene el Lucio Lucio, detrás viene el Lucio Cargado, cargado, cargado ¡Pero no lo empujes hacia mí, subnormal! ¡Ay, me come el dragón, tío! Me he ido para atrás Para moverme la rueda Y me he comido el dragón ¡Uf! Esa puede ser jugada la partida Un par de tiritas Y como nuevo ¡Vamos, vamos! Me molaría saber quién hay en el punto Hay bastante ¡Vamos! No le he dado a ese, tío De verdad Pero como es tan mentiroso ¡Uf! Madre mía No me ha disparado No es porque ¿Qué pasa, tío? ¿Quién tengo? Puto, un normal este ¡Mátalo, matalo! Me quedo sin balas Está jodida, ¿eh? Está jodida esta partida ¡Oh! Ah, no, no soy yo Me digo que me resucitan Bien, hemos pillado algo La pillamos, la pillamos Ahí, está muy bien Muy bien Ruedas Ahí está ¡Qué buena, eh! Muy buena Muy tensa esta partida Estaba aquí en plan de ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí estoy Vale, pues ha sido la partida Del nivel 10 Vamos a jugar de todas formas Una más ¿Vale? Porque sé que Se queda un poco corto Simplemente jugar una ida y una vuelta Vamos a echar una partida más Y a ver qué tal ¡Ti, ti, ti, ti! Muy bien Muy bien Y aquí va a ser La última En industrias Vamos a defensa Vale, defensa Por ejemplo Voy a pillar la Mei ¿Vale? Vamos a ver qué tal Se nos da Yo creo que De De los personajes Y defensa También es muy versátil A la hora de tanto De defender como atacar Me gusta Me suele gustar eso, ¿no? Que un personaje No sea simplemente Solo defensa En plan de Por ejemplo La Widow Make Te tenés que quedar Mucho tiempo para en base O sin hacer nada Con esta puedes Jugar un poco más A ir un poquito al ataque Un poco más agresivo Que con la Widow también Vamos a ver Con la Widow Puedes pillarte Y ponerte en plan De Con la metralleta Esa El rifle metralleta Que viene, ¿no? Con el rifle Pero El daño que haces Y la vida que tienes No te va a acompañar No sé si ya está empezada Muchas veces Me meten partidas Que están ya Por ejemplo Está en la vuelta O el desempate O algo así El desempate Está pensando en otra cosa Vale, vamos para allá Vale Esto está bien Porque puedo hacer así A ver si le metemos alguna Por aquí a las people Miren todos por la derecha Le da Vale Vale, me interesa aquí Pasao Uf No me ha pillado No me ha pillado Ahí le da Ahí le da Pasao, tío Y me he quedado sin balas Qué bien Qué bien Me he quedado sin balas Y no me he podido Hostia, chaval Son dos, tío No, ¿cuántos son? Son tres Están chotados de la cabeza Entonces no Si son tres de estas Olvídate Dale con esto Dale, baby Ahora todos somos soldados Déjate de tonterías No os quedéis parados Y tomad el punto Vámonos Por aquí, por aquí Vamos, vamos Sí, hombre Tira, tira, tira Come, come Bueno Es que si se van a pillar a esas, tía Me pongo aquí con el Con el subnormal este Y ya está No tienen nada que hacer Pero es que es así Si os pilláis a todas No vais a poder hacer nada Que me voy a poner aquí A campearlo Si ya está Simplemente No tengo que hacer nada más Vale Hostia, no me había fijado Nunca que salió una bola Del desierto, tío Uh, casi El casco de gordo, tío Cerdas Se han dado cuenta Que tenían que hacer eso Pero es que si ahora Cuando me van a pillar el punto Si está mi equipo Que se queda arriba Y dispare Y ya está No tiene que hacer otra cosa Porque la me hay de lejos Todos al ataque La cuestión es que mi equipo lo ha Si mi equipo ya no lo hace Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pero quieres ir para allá ¿Qué haces aquí atrás? Y se queda quieto, tío No me lo puedo creer, tío ¿Y esta quién era, tío? Una tracer Y aquí para la tracer, tío Con dos cojones Vámonos Bueno, en fin No te puede tocar siempre Los equipos decentes Muchas veces te voy a comer Mierda de esta No Uy Sepárate un poquito Porque Puede que se nos acerque Nos va a dar un fresquito Muy rico Vamos Vale Vale, a tu casa A ver Os mataré, joder Estoy muy loco Desde cuenca Vamos Sí, hombre Puta Tengo la última Ya lo sé Me lo digo a mí mismo Espera, que tengo la última Digo que sí, que sí Que ya lo sé A tu casa ¿Hay otra arriba? No parece que verla por ahí No Eh Vámonos Vámonos ¿Ahí quién está, tío? ¿Será cerda? Vamos 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 Uy, qué susto Vale A ver Por dónde vamos, tío Vamos por aquí arriba Ya está el gordo Alguien Ah, no, eso es normal Este Por tu casa Sí Pues hadas, tío Con la mierda esta Que no vais a poder Que no No os voy a dejar Mierda A tu casa Y no te levantes Y no te levantes Joder Bueno Vámonos A ver si pillamos un sitio Por aquí Mira ¿Dónde está el bastión? Me había parecido que se había cargado Bueno, vamos Vamos, vamos Equipo ¿Dónde está, tío? Mira, tipo Dios mío Estoy perdidísimo Bueno, no los encuentro en ningún lado Voy a ir para allá A bujarlos Vale Eso lo quito porque son puntitos Nunca está de más Y es la típica mina Que después no te das cuenta Y te quita A lo mejor Los últimos tres puntos de vida Que te quedan Pues ahí está ¿Qué? ¿Dónde vas? Compañeros Que no van a poder Pues ya con la mierda Esa de las Mei y tal Mira, uno ya se ha cambiado Se ha dado cuenta ¿Cuánto quieres ahí? ¡Uh! Que mueras Es mala Que eres muy mala A la puta También está A tu casa ¿Ves cómo es el Bruce Willis Y el Bruce Willis Y el Bruce Willis Lo habéis escuchado ¿No? Sabía Digo Esta voz, tío Es de Bruce Willis Es de Bruce Willis Os lo dije en el directo Del otro día Os lo dije Esta voz, tío Me suena a Bruce Willis Me suena a Bruce Willis Y la JPK ya es el plan de Ok Es Bruce Willis Sí Mira ¡Uh! Que detenido estoy ¿Coche? Vamos Creo que me subió lo mismo Al final No hay nadie Que bien Que bien Que última Más bien gastada De verdad A tu casa Vamos ¿Y eso? La última Ay, ay, ay Que frío Que frío Que frío Que frío ¿Cómo vamos? Bien Vamos, bien Asesinatos con ETS, hélice 7 Con visión táctico 0, tío Es que Soy todo malo Con la última Este Cácer, cácer, cácer Vete, vete Vete, vete Corrienta Vete que te infle Vale Recarga Gracias Gracias ¿Sales? ¿Te asomas? Ah, coño Está el sniper, perdón No lo había visto A tu casa A tu casa Pues vale No sé, tío Estaría un poco Extraño Esta partida Esa última Va a dar toda la vuelta De verdad ¿Qué ha pasado con esa última, tío? La había roto Bomba Hija de puta La risa Digo Bomba de herida He salvado, eh Al bastión He salvado En plan No, bastión Tú no Mira Como nos la viene En los últimos Tres minicos Tío Me río Me da toda la risa No hay nadie Está de puta, tío A ver Very hard Disparamos ¿Nos metemos, tío? No te ve Ya está ¡Deme un objetivo! No hay nadie, tío Ahí está ¿Qué pasa? No hay nadie ¡Eh! Me cuenta con muerte, ¿eh? La mata al final Con el visor No, no me la ha contado Pues muy bien Ahí estamos Glodas como Bastion Es que no tenía que hacer otra cosa El otro equipo no hacía nada, tío Pasearse con Maze por ahí, tío En este mapa, tío Es una tontería En la primera fase Donde estás en el primer punto Tiene sentido, ¿vale? Porque hay una puerta Puedes estrechar un poco más el círculo, ¿no? Pero después ha sido el plan de ¡Qué bueno estoy! Claro que sí Vamos, mejor gracha De 10 Vamos Más, más Que gratis, tío Es gratis, dale Mira, se es conectado Lo bueno es jugar con amigos, ¿vale? Para, por si alguien no lo sabe Es que te dan más experiencia Te dan un poquito más A lo mejor te vende hasta aquí Te lo llenan hasta aquí O aquí O aquí O aquí No Por aquí te llenan, no sé No es tanta Pero bueno Siempre ayuda Es un 20% De lo que hayas conseguido, creo Bueno, pues como no se ha sacado Vamos a dejarlo por aquí Eso sí, vamos a abrir La caja botín del nivel 10 A ver, a ver qué hay ¡Oh! ¡Qué guay! Mira, mira lo que me ha tocado Uno de los caritos, eh Menos de equipo Este vale mil pavos Muy bien Muy bien Muy bien, hostia Lo equivo también Tío, qué guapo Vale, vámonos Qué guay Este Este también lo equivo Lo voy a equipar todo Dejen, como no tengo nada Pues me da igual equipar una cosa que otra Ahí está Bueno, es muy feo Y bueno, chicos Pues nada Vamos a echarle un vistacito, ¿no? Reinhardt Qué guapo, tío Mira, caballero negro, tío Me molaría este Este sí que me molaría, eh Este está muy chulo Me encanta este No Este es el que más me gusta Y el caballero negro está muy guapo Que es el que nos ha tocado también Está muy, muy chulo Increíble Vale, chicos Pues aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Esta Road to Star Eh 1.5 Lo llamaré O no sé cómo lo llamaré Igual simplemente No sé Es que llamarlo 2, ¿no? Porque quiero llamar 2 al nivel 20 Luego el 3 al nivel 30 Pero bueno 1.5 Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chao ¡Suscríbete al canal!